Saludos a todos ustedes. Es nuevamente el tiempo para la solicitud ministerial del Obispo. No saben cuánto les agradezco su apoyo tan generoso cada año. Esta vez, sin embargo, su ayuda es más urgente que nunca. Únicamente gracias a su contribución podremos continuar nuestros ministerios diocéanos. La educación y formación de nuestros seminaristas. El cuidado de más de 20,000 trabajadores migrantes y sus familias. La formación y capacitación de los catequistas que instruyen a nuestros hijos en la fe. El ministerio con nuestros jóvenes y jóvenes adultos. La preparación de diáconos para el ministerio parroquial, etc. Todos nuestros bienes diocéanos están en esos momentos comprometidos legalmente en la banca correda. Pero su contribución a la solicitud ministerial del Obispo es una cuenta separada y se colocará en una cuenta fiduciaria. A trust with its own bank account. Se hará esto para que su contribución pueda utilizarse únicamente para los fines que he mencionado y que se describen en el folleto. Gracias por su bondad que permite que la Iglesia continúe su ministerio pastoral mediante su apoyo a la solicitud ministerial del Obispo. Que Dios los bendiga.